Lo que pasa es tomar y cena para ir a mi casa. Quisiera ayudarte por honor. Usted tiene sus dos chapas ahí. Váyase a trabajar, mi hermana. Usted tiene todo lo que yo tengo. Oiga, usted tiene todo lo que yo tengo. Dios mío, no sé qué comer en Navidad ahora ni mamá tampoco. Yo voy a ver qué hay. Dios mío, ya llegó Navidad y no tenemos nada para la cena. El hijo mío anda por ahí. Ojalá haya limpiado algo. Voy a sustragar algo de dinero. Su mamá. ¿Qué te maldica, mamá? Dime, mamá, ¿qué hiciste? Nada, yo estuve andando la portareza estéril, lo mismo. ¿Qué? Ponlo ahí, en el suelo. Nada, nada, nada. ¿Pero nada hiciste? Nada más cinco pesos. Ay, Dios mío. Entonces yo voy a ver qué consigo. Yo voy a salir. Mami, mami, yo quiero ir contigo. No, mi amor, quédate ahí porque tú vienes de la calle. No, no, yo quiero ir contigo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. No, yo voy. Quédate ahí. No, no. Mami, yo quiero ir contigo, mi amor, quédate ahí. Yo ando mejor, no. A ver, corre. Mami, yo quiero ir contigo. Sí, mi amor, entonces lo que vamos a hacer es que tú vas a coger por ahí y yo voy a coger por aquí. Y no venga tarde. Si tú no encuentras nada, tienes de una vez para la casa. Hoy. Hoy está la puerta, a ver. Hoy está la puerta. Hoy está la puerta. Ojalá lleguen rápido a buscar ese dinero. Ay, pero mira esa señora. Déjame llegar ya. Dígame. ¿Me podrías ayudar dándome algo? Si usted quiere, yo le doy oficio. En mi casa hay uno trato de sucio, ¿lo quiere ir a fregar? Hay que traspiar, barrer el patio, la barra. Oiga, hay que bañarte a los perros. Pero es un simple favor que yo le estoy pidiendo. No, mi amor, es que no estamos en favor. Lamentablemente, mira, tú ve ese dinerito que tengo ahí. Eso cual, te lo vienen a buscar una gente. Porque eso es una inversión que yo voy a hacer para generar dinero, mi amor. Pero simplemente me tiene que decir que no puede. Es que no, mi amor, porque oye lo que yo te voy a decir. ¿Tú tienes familia? Sí, yo tengo familia, pero mi familia trabaja. Búsquese oficio. Usted tiene sus dos chapas ahí. Váyase a trabajar, mi hermana. Usted tiene todo lo que yo tengo. Oiga. Usted tiene todo lo que yo tengo. Para usted para hacer trabajo, usted tiene dos brazos y dos piernas. Pero venga. Oiga, espere. Mire, venga acá. Escúseme ahora usted a mí. Dígame a ver. Y para qué se supone que es el favor? Yo supongo que cuarto, que usted quiere. Sí. Porque usted lo que me dio en la mano fue cuarto. Es una mínima cosita. Pues yo ve si hago una cena familiar. ¡Ay, la cena! Ay, pero qué graciosa, mi amor. Qué chistosa. O sea, yo le voy a decir a usted. ¿Me da risa eso usted? Sí, a mí me da risa. Porque la gente como usted quiere vivir de la caridad. Pero usted seguramente ya fue a la iglesia católica para que le den del diezmo. Ay, mi amor, pero mire. Usted está muy joven para estar en esa vagamundería. Póngase a trabajar, pendeja. Usted tiene la cachaza de ponerse a pedir. No, y para la cena. O sea, que yo le voy a dar mi cuarto a usted para la cena. Y en mi casa. La cena de mi casa, ¿qué? No, explíqueme. La cena de mi casa, que me tenía que decir no. Pero que no es... Miren, váyseme de ahí. Ese. Váyseme de ahí. Pendeja. Usted es loco. Déjame yo estar inmediato aquí. Porque aquí se ve que lo que hay es mucha gente con una necesidad encima. Que no quieren trabajar ahora. Porque yo no sé qué es lo que les pasa a la gente. Ahora quieren vivir de la caridad. Ahora sí es verdad. Lo que trabajamos, que no ganamos nuestros dos pesos. Ahora tiene la familia de uno. Ahora hay que dárselo a esta gente. Que no quieren dar un gorro ni de carajo. Dios mío, mira cómo es la gente. Me paro a hablar con esa mujer normal y mira cómo no me hablan. Hay gente que no tiene corazón. ¿Quieres limpiar? ¿Puérale el plan? No. No lo quiero limpiar. No lo quiero limpiar. Ayúdenme, por favor. Yo te puedo ayudar. Porque son blancos. ¿Tú no quieres poner limpio para dañar? ¿Tú me vas a comprar? Ayúdenme. No, no quiero limpiar. Agarra, mira, agarra tu cojón y te la. Déjenme hablar. Vente, dime, ven. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que pasa es que no hay cena para ir a mi casa. Quisiera ayudarte, por uno no. Vete. Dios mío, mira, ya se está haciendo de noche. Y todavía no he conseguido nada para la cena. Y ahora, ¿cómo yo voy a hacer cena? Hola. Señora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo escuché lo que usted estaba diciendo de la cena, que no tenía para hacerlo. Ay, mijo, tú eras muy chiquito, ¿por qué tú ayudas con eso? No, tranquila. En mi casa hay cena, pero yo quiero que usted haga la suya. Esto no es mucho, pero voy a ayudarlo. Pero tranquila, 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 tranquila. ¿Qué pasa? Feliz Navidad. Wow, ha caminado mucho y me duelen ya los pies. Hay que seguir para adelante a ver si hayamos algo de la Navidad, a ver si mami ahora hizo algo. Cuál, Dios mío, ya es tarde y todavía mi hijo no venía. ¿Dónde estará? Ay, señor, ¿quieres limpiar? No, no, mi hijo, eso está limpio. Yo le limpié con ojos de champú. Pero... ¿Cómo así? ¿Qué te pasa, mi hijo? No, que no hay dinero para comer en mi casa. No relajes. No relajes. Y... Wow, pero ahí estamos a 24. ¿Y usted no tiene con quién tú vives? Con tu mamá. ¿Y tu mamá no trabaja? No. ¿Y ahí tú vives? Ahí. ¿Ahí en esa pieza? Wow, Dios mío, pero... En verdad, me da pena tu situación, pero... Yo te voy a dar... Me ir a suscribir a tu PCI. Para que compren algo de apoyo y... Y haga la cena de la Navidad con tu mamá. Gracias, pero no, pero muy tranquila. No hay problema. Má, oye, gaste. Yo no... Me iré, mi amor. Yo creo que la cena no se va a poder hacer tres años. Porque yo caminé mucho, mucho. Y no conseguí nada. Pero no, mami. Nada, meto 50 pesos y eso no le voy a dar para nada. Tranquila, mami. Que hubo un señor que me ayudó para la cena. Y para lo que tenemos que comprar. Mami, mira, 500 pesos. Ay, pero mira qué bien, porque este año yo lo contaba con esa cena. Hay que darle gracias a Dios por todo, mi hijo. Música Música Gracias por ver el video.